Música 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 Vamos a presentar con Kevin Anzaque Kevin Anzaque Kevin Anzaque, recuerden que llevan Chico la visita Música 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 y empezó el segundo y mandan salidos para el espagueti de la prepa 3 y el marcador se pone 10 arriba ya sabemos pero siempre lo mismo ahí ese cambio de Kevin marcador 2-0 ahí ya se cambia, ya se cambian de posiciones ahora Tarisma va de zaguero y Pepe va de delantero vamos a ver que tal les funciona porque ya van perdiendo 2-0 este segundo partido y se cambian de posiciones mañana van a poner cariño voy a salir a mi carrera es lo que los puede salvar este huevo de chila yempa es un problema un solo partido es lo que se pierde marcador ya se pone 3-0, 3-0 del segundo pues es que Donovan marcador 3-0 3-0 y ya se pone 3-1 con ese tiro de Kevin que va por debajo de la lámina Pepe al saque Pepe al saque y se le pega, se le pega esa bola Carisma marcador 4-1 Eduardo Pérez Eduardo Pérez le manda saludos a la banda del fronton Pepe avante Kevin al saque Miguel Sosa manda saludos a la banda del fronton de la banda del fronton tiro al 1 de Kevin y llega Pepe sí en el par saludos s es el segundo partido va arriba que vi que viniste a 41 y aparte ya ya ganaron el primero aquí bebé team dice que de pases me pasa que te da la zurda miguel palma no amigo es una única tregua aquí en fronton valle de guadalupe por poco entra por poco entre esa boda de su art marcador 24 dani manda el saludo de la fronton deportivo tul de hualco marcador aquí en valle de guadalupe 4-2 y y y y y y y Pero otro no tan bueno Ahora si entra esa tabla de carisma Marcadores 3, 4 Ahí hay saque de Pepe Y su armando esa tabla de la malla Marcadores empatan 4 iguales Al parecer es uncio, ¿no? El cambio a Pepe y a carisma Vamos a ver como canta Marcadores 3, 3 iguales Me parece que trabaja un tanto nada más Pepe Y su armando nuevamente Manda la bola a la malla Ya se sube en este segundo partido Pepe y carisma 4-3 Ya es exactamente Estamos aquí en Valle de Guadalupe En Ecatepec de Morelos La bola a la malla La bola a la malla hay el tiro de carisma el intento de tiro se va por debajo de la chapa marcador 4 iguales ah 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 que mueble no fuera de aquí a mi te leo pero como fue te aventaron o nada te pateas ahí por la nueva pero llovió y era un pinche charco de aceite no mamá me iba a dar un vergas una chubura de las tapas no con las tapas no mamá pues si que me salve quita 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 ¿Costel? ¿Costel? Edson Ortiz Ya se sube Kevin y Swart 5-4 ¿Cuál es eso? Hugo Alegria lleva el chico Kevin y Swart Jochen Trae Jochen No Pero esta cancha por qué se descarapea tan feo? El tipo de pintura que no Porque van Es que la dejan vivo y siempre queda igual Yo siento que es la pintura Ah, también Siempre queda igual Ya a los 15 días ya está Es de aceite, ¿no? Es de aceite Carlos Ganderos, ahí está el saludo para Jacob Manases No, 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 no No, 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 no Cambio de Kevin Y con eso se sube en el marcador 6-5 Saque ¿Cómo lo ves, ve? el marcador 75 75 que viene el saque un saludo y y y y y y y carlos grande dos alegrías saludos para el chiro de colorado el tiro del carisma ya no llega ya no llega kevin marcador 6 7 ahí volvemos volvemos a este segundo partido marcador 6 y pepe manda esa bola a la malla marcador 8 6 eduardo chávez manda un saludo para el para el dulice sasta rock in new york y el jueves y y y y y y ¿Cómo se le movió esa bola? Es ahora Pepe, el marcador ya es 9'6 Ahí el marcador es 7'9 7'7'9 ¡Gracias! 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 La galera No, de donde se fue ¿A quién le decú? ¿A quién le decú? ¿Para ver el después del pedo? ¿Dónde le decúan al barba? ¿Dónde? ¿Dónde? En las papas ¿Tú? ¿Cómo quedó? No, pero ya fue voy a salir Sí, voy a para aguantar la lanzana Ahí se empata, se empata El marcador, nueve iguales Ya estamos ¿Qué lo podemos hacer? Sí ¿Aquí eso? Sí ¿Así tiras? Así tiras, pues unos nomás Creo hasta un poquito más arriba, ¿no? Un poquito más arriba, ¿no? Esa es la época en una planta Un minuto a la tercera En una planta Con un minuto a la tercera Un minuto Sí ¿Que? No, mucho menos No, nunca y y y y y y y y y ahí el marcador la canta ocho oscarismas rigo garcía no amigo apenas es el segundo partido a las dos pasos a las dos pasos mira este de poca madre hola amor hola amor hola amor violeta jajaja 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 y eso es vuelta No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.